La conferencia Bueno Eh Entonces le vamos a pedir Nosotros Después de la última asamblea Tuvimos la La noticia del fallecimiento Del comandante Chávez Y los acontecimientos De acá en América Latina son Tan vertiginosos Que Esta noticia Horrible Eh El texto de Chávez El fallecimiento El emocionante acompañamiento De su pueblo Este Ha quedado Sepultado Digamos Además como noticia En los medios que se yo Por esta otra Del Del papa El llamado papa argentino De algunos Argentinos Peronistas Entonces Este No probó Yo le voy a pedir A Lido Y Así De frente Que Que Haga unas palabras Este Por don Chávez Especialmente Aunque después El tema de Hugo Chávez Me parece una Una responsabilidad Que me excede En alguna medida Este Yo siento Lo que Creo que Todos hemos sentido Estos días Con eso Con eso Ese golpe Que si bien Como todos Sabíamos Era esperable Pero de todas maneras Cuando sucede Y cuando sentimos La repercusión Que eso tiene No deja de Movernos Hondamente Creo que Desde La muerte De Néstor No vivíamos Este Tan fuertemente Una tragedia Como la muerte Del comandante Este Creo que Lo mejor De la situación Rescatemos Algo fundamental Es la respuesta La respuesta Popular Que corresponde A la existencia De un Real Liderazgo Un liderazgo Fuerte Que no es Solamente En relación Al pueblo Venezolano Sino que Creo que Lo mejor De los pueblos De Latinoamérica Han compartido Y me parece Que Lo que Nos corresponde Hacer Es aprovechar Ese sentimiento Común Que es una base Fundamental Para resultar Esa unidad Latinoamericana Tan controvertida Después de 200 años De divisiones Que han Provocado Los imperios Sobre la patria Grande Me parece Que ese sentimiento Es una base Que estimula Que promueve Y que Le da bases A la unidad Necesaria A los pueblos Latinoamericanos Creo que La trascendencia Del papel De Chávez Es como que Recién Estamos viéndola Se ha dicho Mucho Se ha escrito Mucho Pero a pesar De todo lo que Se dice Que se escriba Creo que son Las primeras palabras Lo que se ha dicho Sobre el papel De Hugo Chávez Y lo trascendental Que ha sido Para el pueblo Venezolano Que le ha cambiado La vida Indudablemente Lo que ha sido Para Latinoamérica Y no solamente Para Latinoamérica Sino para un mundo Que sigue convulsionado Por las crisis Que todos También hemos visto Y hemos convocado Entonces creo Que Carta abierta Como Como el resto De los sectores Militantes Que tienen A la patria grande Como uno de sus Elementos esenciales De sus objetivos Debe En esta asamblea Más allá De todo lo que pasó Con el Papa Que yo me voy a referir Seguramente a eso después Debe rendir Un homenaje Porque corresponde Porque lo sentimos Porque si no Nos vamos a sentir mal Y que es la única forma De que podamos Proceder unidos Nosotros también Gracias Compañero Hugo Rafael Chávez Frías Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Gracias ¡Bienvenido! Gracias.